Y lo habíamos adelantado, cuerpos que no importan, masculinidades, cuerpo y biotipo del jugador de fútbol profesional. El libro de Rafael Crocinelli. Y antes de presentarlo a él, vamos a convocar a nuestro compañero Franco Diperna, que lo tenemos en línea. Hola Franco, buen día. ¿Qué tal? Buen día Matías, buen día para vos, buen día para Rafael. Y bueno, vamos a compartir un poco este libro que tiene mucho de interesante y creo que tal vez mucho de educativo también. Rafael, buen día, bienvenido de Comedios. ¿Qué tal? Matías, Franco también los saludo y a los oyentes que están del otro lado, un gusto el espacio y la posibilidad de intercambiar con ustedes. Bueno, empiezo por lo básico. Cuerpos que no importan. Tiene que ver con el fútbol, ¿no? Porque vos fuiste jugador de fútbol, después empezaste con el periodismo, te volcaste hacia ese rubro. Y bueno, ahora en tu rol de escritor de este libro, contanos un poquito de qué se trata y cómo surgió esta idea, la idea de llegar a esta idea de cuerpos que no importan, ¿no? Debe tener un poco también que ver con tu experiencia como futbolista. Sí, totalmente, Mati, tiene que ver con... es la materialización, digo yo siempre, de mi transición de futbolista a investigador, a comunicador. ¿Por qué investigador? Porque hice muchas entrevistas a futbolistas profesionales, amateurs, entrenadores, para poder significar, darle un sentido a un montón de cuestiones que parecen naturales en el ambiente. Yo, de hecho, estuve inmerso hasta los 23 años y en realidad no lo son. El tema del disciplinamiento, el tema de entrenar de lunes a sábados. O conversaba con una persona el tema de la reinserción social que vive el futbolista al momento del retiro. Porque dejás de jugar a la pelota, no vas más a entrenar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el plan B que tienen o que deberían tener los futbolistas? Y en este sentido la importancia de una formación integral, no solo deportistas de alto rendimiento, sino también el lado B del jugador, la persona, digamos. Entonces darle herramientas socio-afectivas a través de psicólogos, trabajadores sociales, por qué no comunicadores. Y hasta asesores para que el día de mañana cuando se retira el jugador, que muchos se retiran, ponela a los 40 años. Bueno, tenga y sepa qué hacer, pero, y hago una pausa, también está el tema de los chicos que no llegan a firmar contrato como profesional. Que según una estadística del INDEC, del 100% que se inicia en novena división, solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional. Muy poco. Es decir, un 97 y 98% quedan por fuera del sistema, tienen que dedicarse a un plan B y muchos no saben qué hacer con la vida. Entonces la importancia de promover, ¿por qué desde los clubes? Me podés decir, está la familia también. Está la familia, pero los clubes y el colegio son los dos espacios, y lo viví yo como jugador. De contención. De contención, donde la mitad de la mañana es en el colegio y la tarde, tardecita, es en el club. Para ir a casa, comer y dormir para el otro día lo mismo. Entonces muchas veces, y me pasó a mí con 18 años, no sabés qué hacer, para dónde seguir. Y en mi caso tuve la importancia de mi familia, que fue la que me fue acompañando y diciendo, Rafa, un plan B. Pero por las dudas, yo convencido porque compré el discurso que se promueve de los clubes de un discurso perverso, lo llamo yo. Si vos te sacrificás, llegás. Y no es así. Vos te podés sacrificar, hacer todo bien, entrenar, comer, dormir como corresponde. Yo conocí la noche a los 20 años. Toda la adolescencia la sacrifiqué, como se dice. Con la pelota. Y no es así. Y después te sentís mal con vos mismo porque, che, no habré hecho las cosas bien. No. Se puede dar de el 2 y 3% que te hacían mención hoy. Que vos hagas todo bien y no logres la consecución del objetivo. Y es normal porque, en definitiva, es la vida, digamos. Claro, algo muy similar a lo que le pasa a los artistas, o lo que le pasa a los comunicadores también, que de una gran cantidad de buenos comunicadores que hay, son pocos los que llegan a tener un éxito en un gran medio, ¿no? O los artistas, ¿sí? Cuántos músicos hay que son muy buenos, pero no llegan a tener la repercusión que deberían. Bueno, lo mismo pasa con los jugadores de fútbol. A mí me gusta jugar al fútbol. Y tengo compañeros, amigos de fútbol, que la rompen, que juegan. Y yo digo, ¿qué hacen esto que no están jugando al fútbol de manera profesional? Y es parte de algo de lo que vos contás también, esto de que solamente el 2% del 100% llegan a triunfar en primera, ¿no? Matías, le voy a preguntar a Rafael, desmenuzando un poquito el título del libro, ¿no? Porque él habla de cuerpos que, entre paréntesis, pongámosles así para que la gente no entienda, dice, no importan. O sea, ¿qué quiere decir? Que están los cuerpos que sí importan, que son los que, en definitiva, pueden llegar futbolísticamente hablando. Y el problema está en los cuerpos que, en teoría, no importan, porque no van a llegar. Él mismo lo dijo, él a una corta edad, a pesar de haber pasado por clubes como Sarmiento de Junín, y después fue a Leverton de la Plata, un club más chico. Y la preparación de la familia, importantísimo. Y también la preparación de los clubes, me parece que es para resaltar. No todos llegan, o mejor dicho, son una minoría y vos lo mencionaste, por estadística, entre el 2 y el 3%, y a veces digo, si lo mirás bien, 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 por lo menos en el fútbol argentino, por la cantidad de clubes e instituciones que desarrollan ese deporte, yo creo que es menos del 2% que los que llegan. Y después hay algunos que llegan, porque vos mencionaste un primer contrato, un primer contrato en la primera B, en la primera C del fútbol argentino, es un sueldo de un laburante común. Y el tema es los que llegan, o que habría que hacer un apartado, con los que llegan a primera, que tienen una diferencia importante en cuanto al sueldo. Pero, pero, hay algo que vos remarcaste, y yo quiero remarcar también, porque como periodista, y como periodista deportivo fundamentalmente, lo hablo mucho con los chicos que recién empiezan a subir de las divisiones inferiores en los clubes, el plan B, el famoso plan B, vos no podés dedicarte pura y exclusivamente al fútbol. Lo primero que les pregunto, digo, ¿qué estás estudiando? ¿A qué altura estás? ¿Con qué vas a seguir? ¿Por qué? Porque lo más probable, y esto no es que uno desaliente al jugador, o al pibe, lo más probable es que no llegues. Yo sé que vas a tener que trabajar mucho, y ahí está lo que decís vos de los perversos de los clubes, del sacrificio y de meter, y que tenés que romperte el alma para poder llegar. Bueno, hacelo. Pero nunca dejes el plan B. ¿Por qué? Porque el día, el fútbol te puede dejar por un montón de cosas. Te puede dejar por una cuestión futbolística, como puede dejarte por una cuestión física. Y si no tenés ese plan B, vas a tener graves problemas. Sí, en ese sentido, al escucharte, se me viene a la cabeza, porque uno, el oyente que percibe lo que digo, quizás piensa, este viene a patear el tablero. No, la realidad es que estas cosas, esta formación integral que uno hace referencia, ya se venía haciendo hace mucho tiempo. Lo hacía Grigol con sus dirigidos, de cierta forma, lo hizo Juan Sebastián Verón con Marcos Rojo, cuando le dijo, che, antes del auto, comprate la casa, por las dudas, porque tenés que tener dónde vivir, dónde descansar bien. Entonces, esos sentidos que se transmitían de pares, yo hoy en día lo que digo es, bueno, tengamos gente capacitada, gente especializada ya el año 2021, que se dedique a eso, como dije anteriormente, psicólogos, trabajadores sociales, gente que tenga las herramientas para darle a los futbolistas y repensar, digamos, el tema del lado más social, socio-afectivo. Claro, como integrar a alguien más al cuerpo médico, por decirlo así, para abarcar todo este tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué pasará con los clubes de barrio, no? Que no cuentan quizás con los fondos, con los medios, como para poder tener esos profesionales dentro de sus planteles. En ese sentido es otra lógica, porque los clubes de barrio, en teoría, se promueve una formación, pero más a través del lado de la diversión, que en el tema de los clubes de AFA, los clubes profesionales, esa cuestión se ve obturada, no hay posibilidad de diversión, porque desde chicos son profesionales, tienen una ropa de entrenamiento, asisten diariamente al club, tienen un disciplinamiento que respetar, que descansar, plan de nutrición, no cobra. Lo único que no cobra. Pero muchas veces la exigencia de la presión viene por parte de los padres, cuando son chicos, ¿no? Depende del club y el entrenador también. Muchas veces, yo veo en las escuelitas de fútbol de los clubes de barrio, de hecho participo en un club de barrio, y muchas veces el profe dice, bueno, a ver, primero, ¿cómo te va en el colegio? Trae el boletín, si no, no vas a jugar el partido, por ejemplo. Y después, bueno, muchas veces el mismo profe sacando a los padres de la cancha, porque le gritan de determinada forma a los chicos, y eso también es otra cosa que deberían tratar, ¿no? Pero hablemos un poquito más del libro. ¿Por qué cuerpos que importan y cuerpos que no importan? Recién, Franco, algo al respecto te preguntaba, pero, y fuera del aire, comentábamos, que cada deporte tiene su, ¿cómo se llama? Yo iba a decir estereotipo, pero vos me corregiste, son biotipos. ¿Por qué biotipos? Cada deporte, y a su vez dentro del fútbol, ahora si querés abordamos eso, pero biotipo es el discurso biopolítico, el discurso corporal que se promueve y que se espera en esta mercantilización que ha sufrido el deporte. ¿Por qué ha sufrido? Porque justamente se dejó de lado la diversión, la creatividad. En el fútbol se ve que ya no existen más esos jugadores de potrero que gambeteaban. Ahora se pondrá más el físico, el trabar, el luchar, el ganar, la pelota dividida. La pelota viaja más en el aire que lo que está en el suelo. Entonces se promueve otro tipo de cuerpo que se espera de los jugadores y biotipo. Son las características que tiene que tener cada cuerpo en función de cada posición. El arquero, de una forma, el Divo Martínez, por ejemplo. El lateral, de otra, Montiel. Después el delantero, Lautaro Martínez, otra característica diferente a Montiel y al Divo Martínez. Entonces cada puesto tiene su especificidad. Unas características que lo definen y que si uno lo ve y lo analiza, es lo que se promueve y se busca desde las divisiones juveniles. Entonces ya desde edades tempranas se viene promoviendo de una manera inherente quizás muchas veces el tema de biotipo. ¿Y esto lo ves como algo que se viene arrastrando en el tiempo o es de ahora? Eso yo lo sufrí, podría decirlo, como jugador. Que llegara, y sin la palabra biotipo todavía. Por eso la riqueza del libro, más allá de mi lugar de doble inscripción, al haber sido jugador y hoy en día comunicador. Mirar retrospectivamente y recordar que aquel momento cuando me dijeron que si yo medía 1.90 iba a firmar contrato. Fueron las palabras textuales que usaron en el club. Hoy miro para atrás y digo, ya estaba operando el término biotipo ahí. Sin la palabra como tal, en el año 2013. Entonces hoy en día... 1.90 jugaba de arquero. Exacto, arquero. Y en un club, en Sarmiento, o sea un club, en aquel momento estaba en la B metropolitana, en la B nacional. Entonces ya en el ascenso se promovía esta cuestión de biotipo que yo lo reconocí a través de estudiantes de La Plata, que es de la mayor parte de los chicos que entrevisto son de ahí, y que lo llamaban como tal, pero al momento de preguntarles, ¿pero qué quiere decir? No, biotipo es, digamos, cómo tenés que ser vos. No encontraban la definición concreta. Físicamente, o sea, cómo tenés que ser físicamente. Claro, que yo lo condenso en el libro y lo nombro como tal. Vengo a nombrar cosas que pasaban desapercibidas o esto de tener huevo, de cómo tenés que ser... Bueno, esas cosas son las que analizo y las que trato de desentramar para sacarnos una mochila. Y Mati, aclara una cosa antes de darte la palabra. Ahora, el tema del fracaso, ¿viste? Detesto la palabra fracasar porque carga de una connotación negativa a los chicos que si estás inmerso en un proyecto de futbolista profesional y lo das todo, también te tienen que preparar para la no consecución de objetivos que, en definitiva, es un poco la vida misma el tema de no lograr algo que... Pero, sin embargo, revalorizar y transformar todo eso que viviste en algo que sirva para el resto, como hago yo con el libro. ¿Pensás que en el fútbol femenino pasa lo mismo? ¿En qué sentido? En lo corporal, en lo físico, en los biotipos. Sí, pero en menor medida. Pero podemos utilizar el nombre del título que, conversando con gente del área de género de Rosario Central, me lo hizo reflexionar. Todavía son cuerpos que no importan mucho de las chicas y que no se malinterpreten. Pero, ¿por qué? Porque en Argentina no es profesional en su totalidad. Solamente la mitad del equipo, la mitad del plantel firma contrato y la otra mitad no. Entonces, las chicas siguen todavía en esa disputa de lograr la profesionalización completa y de que, en definitiva, el término biotipo opere que, me parece que de a poco se va mechando el tema, pero al no tener un desarrollo como tiene la versión masculina, no hemos llegado a esa instancia todavía. A medida que se consolide la profesionalidad en ese sentido, entonces, empezarán a aparecer estos biotipos también dentro del fútbol femenino. ¿Franco? Sí, digo que en la medida que vaya progresando y vaya entrando a ser un poco más popular el fútbol femenino, también van a ir a buscar a la chica de 1,90m para ir al arco. Y también, como decís vos, ¿no? Del biotipo que también pasa en el fútbol masculino. Bueno, si vas a ser un marcador central, te necesito de 1,80m para arriba, que a lo sumo, si no andás muy bien para ser marcador central, pero estás bien para ir de cabeza, de repente aparecés jugando como delantero. Y en los sectores medios, bueno, va un poco más la inteligencia, lo que sabe mover con la pelota y todo. Pero es parte del biotipo. Y eso también va a terminar recayendo en las mujeres también, de a poquito van a ir recayendo. Vos hablaste una mención, yo había leído una nota, ahí en Estudiantes de la Plata, también se hace esto de que todos los chicos van a la escuela, estudiantes también tienen sus propias escuelas, primarias, secundarias. Y ahí también, si no aprobás las materias, de repente el domingo no jugás. Y entonces ahí a los chicos lo incentivan a que le den tanta bolilla al estudio como al fútbol, porque si no, una cosa lo va a dejar en el camino de la otra, ¿no? Vos que estuviste ahí adentro. Sí, antes quiero retomar una cuestión que Mati recién preguntaba y también hacías mención. Guay Urquiza, por ejemplo, que es uno de los mejores equipos de fútbol femenino, cumple y se puede ver el tema del biotipo. Las arqueras, las centrales, tienen un gran porte. Se lo puede analizar, me parece, por excelencia en la versión femenina que me había quedado pensando. Y ahora sí, retomando esto que venías diciendo, me parece que sí, eso del boletín igual es una cuestión ya, entre comillas, ¿no? Está buena, pero clásica, porque yo lo viví en Sarmiento. No lo cumplían, de hecho, mucho que digamos... Está bueno decirlo porque hoy en día ya me imagino que el club ha tenido la actualización correspondiente, pero era un discurso más que se promovía. En Estudiantes sí se puede ver, tiene un colegio en el country. Lanús también promueve instancias de formación, de educación de San Lorenzo. Hablo de casos que sé, no digo que el resto de los clubes no lo haga, pero que está bueno. Y también, en este caso, por ejemplo, chicos hacían mención, los interlocutores que utilicé para analizar y para describir el escenario actual, que no tenían plan B. Que hoy en día se tenían que dedicar a cortar el pasto, a lavar autos. Ojo, profesiones honrosas, pero que no lo hacían felices a los chicos, pero porque no supieron en su momento, quizás, iniciar proyectos o pensar una vida fuera del fútbol. Entonces, por eso digo, y como recién decía Franco, la importancia de tener un plan B para el día de mañana o para cuando deje de correr la pelota, ¿qué puede ser? ¿A los 18, a los 25 o a los 43? Se puede poner como ejemplos algunos jugadores o exjugadores, como para mostrarle a los pibes que se puede. ¿Qué sé yo? Vos hablaste de estudiantes y uno le puede decir a los chicos, mirá, en este club hubo un Bilardo y un Madero que eran médicos, que llegaron a ser médicos y ser grandes jugadores. En Rosario Central, Lanari también, arquero, y terminó siendo médico. Y no pensar solamente que la vida va a pasar por la pelota de fútbol, porque no todo el mundo cuando termina su carrera como futbolista puede ser director técnico o representante. Hay otros que no les da el carácter, sino preguntarle a Batistuta, que menos mal que se fue armando, capitalizando de alguna manera para hacer otra cosa que no tiene nada que ver con el fútbol. Le hablás a Batistuta del fútbol y dices, a mí el fútbol no me gusta, simplemente fue un trabajo. Y te hago una pregunta a vos, porque vos tenés 26 años, pero entendés bien la pregunta. ¿Vos dejaste al fútbol o el fútbol te dejó a vos? Es muy buena pregunta, y te puedo responder con total seguridad de que yo lo dejé al fútbol porque me cansé de la lógica que operaba en el club que me encontraba en su momento, que no era en el único club, sino que lo venía viviendo, sufriendo desde chico, al no tener representante, al combatir esto de la forma que se espera del biotipo. Por ejemplo, en primera división, todos los arqueros están arriba del metro 84, salvo Lucas Chávez, que es el de Argentino Junior. Entonces, llegó un momento en donde uno se cansó del sistema. Por suerte, la formación académica y el adentrarme en los estudios de género me permite recordar sin bronca, sin dolor. Pero sí te puedo decir de que uno se cansa, y ahí está buena la importancia de lo que uno viene haciendo paralelamente como para no caer en una depresión o no tener sensaciones encontradas al respecto. Bien, bien. Vos hablaste de la palabra depresión. Yo he visto muchos chicos que han llegado a la quinta división, que es donde tienen que pegar el gran salto. Vos lo sabés porque fuiste jugador. La cuarta es un poco, se habla del cementerio de los jugadores, porque de quinta teóricamente saltás a la reserva para después ser un jugador de primera. Y al que cae en cuarta cayó por edad y va a tener que hacer muchos méritos para salir de ahí si es que no se quedó ahí. Y el tema de los representantes, vos hiciste una gran mención. En el fútbol argentino, y hoy creo que también es así, hasta los mismos clubes, por diferentes razones que no vienen al tema, porque nos vamos a meter en cuestiones políticas económicas, los clubes obligan a los jugadores que tengan representantes. ¿Por qué? Porque no quieren hablar ni con el jugador ni con los familiares de los jugadores. Quieren hablar con alguien que represente al jugador que, en resumidas cuentas, puede tener una doble intención, ¿no? Sí, tal cual, y creo que tiene que ver con, hoy decíamos, el fútbol actual, el fútbol espectáculo que se promueve, porque ya dejó de ser quizás algo entretenido para pasar a ser el tema de las marcas, dan cuenta de ello, el tema de los representantes justamente, con la hiper profesionalización que se vivió, creo que chicos quizás de 10 años ya firman contrato, o ya tienen un representante que vela por sus vidas, entonces, que ya son productos, de alguna forma, porque están en el mercado del fútbol, porque se los va a vender a Europa, porque el club les hace contrato para tenerlo a disposición y que no venga otro y se los saque, entonces me parece que todas esas cuestiones que fuiste mencionando denotan el estado actual del fútbol profesional. Bien, bien, bien. Bueno, y con tu libro, ¿a quién va orientado? ¿Lo orientamos para los padres? ¿Lo orientamos como para que los chicos también lo vayan leyendo y vayan viendo cómo tienen que ir actuando? Quiero aclarar de que el libro fue financiado por el Ministerio de Cultura de la Nación a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes, y el prólogo fue escrito por Paula Ojeda, que es la directora del área de género en Vélez, y en este sentido, todas estas cuestiones contribuyen a lo que yo pensé que es que sirva como insumo para instituciones educativas, para formadores y entrenadores, y para que pibes, y pibas también, ¿por qué no?, tengan un primer contacto con lo que es el deporte y el género, el deporte en esa clave de análisis y de empezar a ver, bueno, ¿qué es el sacrificio? Que yo lo analizo, ¿qué representa? Bueno, ¿por qué no pudo llorar en el futuro? Porque estamos en un ambiente conservador, machista, son instancias que busco reflexionar y que no solo visibilizar, sino habilitar justamente a la reflexión y empezar a combatirlo. Está bueno hablar de muchos temas que están vinculados a lo que experimentás en este análisis que hacés para desarrollar el libro, y análisis también del vestuario, ¿no?, veo en una parte del libro. Sí, vestuario como... ¿Qué representa el vestuario en el libro? El escenario político de los futbolistas, ¿por qué político? Primero porque no cualquier persona tiene acceso, solo futbolistas o integrantes del cuerpo técnico, ¿por qué? Por la forma, hay códigos, ¿no?, porque lo utiliza la mafia, hay principios en el vestuario que se utilizan entre los pares de, y clásicos también, el chiste del jabón, que tiene una gran carga homofóbica, una gran carga que... Es un clásico, de hecho, se lo puede ver constantemente, o hay anécdotas de deportistas profesionales que yo ahí aprovecho, lo vivencié, y aprovecho a analizar y decir, esto es lo que pasa, para mí no está tan bueno, pero dejo librado también a que el lector lo haga por su cuenta, decir, está bien o está mal. Entonces, bueno, en ese sentido, el tema de los golpes de puño, con los compañeros en el vestuario, se da el tema de un golpe, se da el tema de cuando le pega uno al otro con la toalla, esconder la ropa, son todos chistes, pero definen esta manera de ser jugador, la música fuerte, por ejemplo, bailes, bueno, por ejemplo, el Papu Gómez cuando bailaba en la concentración, todos esos chistes se dan en un sentido de confianza de un grupo colectivo cerrado y que está bueno analizar, pero no peyorativamente, cuando digo de forma política, sino porque es la manera que se da, digamos, el diálogo, la conversación, el modo de convivencia entre los pares, en este caso jugadores de fútbol. Bien, muy bien, me encantó, ¿eh? Cuerpos que no importan, masculinidades, cuerpo y biotipo del jugador de fútbol profesional. Rafael Crocinelli, gracias por estar con nosotros en Ecomedios y traernos la presentación de tu libro. No sé si Franco tiene algo más. No, me gustó el último tema, porque esto no pasa solamente en las escuelas, a veces también pasa en los clubes o puede pasar en los vestuarios de fútbol, prácticamente era muy parecido hablar de discriminación, y lo importante, para eso están los cuerpos técnicos, que son los que van a moderar para que no exista una discriminación, para que los jugadores, más en la temprana edad, no se sientan molestos o no se encuentren inhibidos ante el resto, porque siempre está el más piola, el más vivo, el más rápido. Bueno, para eso existen los cuerpos técnicos, que son los que tienen que moderar eso, para que esto termine siendo un grupo, porque tienen que ser equipo dentro de la cancha y también tienen que ser equipo, pero dentro del vestuario. Y con eso termino. Bueno, Rafael, nuevamente agradecerte por estar acá en Ecomedios y vamos a estar recomendando tu libro. Gracias, bueno, Matías, también a Franco, que estuvo a la distancia, le mando un abrazo por el espacio, por permitirme contar de qué se trata, y lo último, el libro se comercializa a través de la editorial Malicia de La Plata o a través de mis redes sociales, Rafa Crocinelli, yo mismo me encargo de venderlo, la idea es ponerlo en agenda, así que no hay ningún rédito económico que se busque al respecto, así que todos invitados. Entonces, reiteramos las redes sociales para poder adquirir el libro, Rafa Crocinelli, con doble L. Con doble L, con C, ahí me pueden encontrar y constantemente subiendo contenido referido al libro, gracias. Muy bien, gracias a vos, Rafael. Bueno, y ahora estamos atrasadísimos, pero muy bueno el tema para estar charlando hasta un rato más con Franco, que acá con Rafael, autor del libro. Bueno, y ahora estamos atrasadísimos, pero muy bueno el tema para estar charlando hasta un rato más con Franco,